Sigue fluyendo las donaciones en el centro de acopio del Salón Alas, el cual es coordinado por el sistema DIF Tabasco. La secretaria ejecutiva del voluntariado Noris Narváez precisó que se requiere alimentos no perecederos, instantáneos, agua, kits de limpieza y pañales para bebés y adultos mayores que serán entregados a las familias que perdieron sus pertenencias. En este momento también para los albergues nos solicitan kits de higiene personal. Tanto para hombres como para las mujeres, toallas femeninas, pañales de todas las etapas, pañales para adultos también porque tenemos muchas personas, adultos mayores, en condiciones de que tienen que usarlo también para personas con discapacidad. Y alimentos enlatados no perecederos, agua, nos solicitan mucha agua también. Comida instantánea para las personas que no están en un refugio en forma, se puede decir, o que están en algún refugio improvisado o albergados en casas de familiares y que no tienen manera de cocinar, entonces la comida instantánea. Destacó que los apoyos serán entregados a familias que no cuentan con sus cocinas y se han establecido a las orillas de las carreteras porque sus casas están entre el agua, por lo que se preparan todos los días paquetes de alimentos y artículos de higiene que son entregados a las familias afectadas. El centro de acopio recibe donaciones de lunes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde durante el tiempo que se requiera. El Salón Ala se localiza en la calle Heroico Colegio Militar a un costado del Salón de los Taxistas y la Secundaria Técnica. Estamos en Belén, en Marcuspana. Este es un albergue para proteger y darle alimentos y curar a la gente que está sufriendo por las inundaciones. Ella es la coordinadora de este albergue. Es muy importante porque se está trabajando de manera conjunta las autoridades civiles, los promotores de salud del Estado, los siervos de la Nación, de la Secretaría de Bienestar, protección civil y el Ejército. Y lo mejor es que estamos sumando voluntades, esfuerzos, recursos para apoyar con el gobernador del Estado de Tabasco. Este es una, pues, ¿cómo le podemos llamar? Un dispensario, ¿no? Un dispensario, un gotiquí médico. Para los que están aquí albergados, también agradecerle mucho a la gente porque están donando medicinas y están donando víveres. Entonces, ¿qué pueden, tú, qué puedes decir? Explica qué estamos haciendo. Ok, pues, principalmente aquí tenemos las donaciones de Sedena. La comunidad igual nos apoyó con víveres y al principio nos apoyaba con lo que era la comida para las personas. Igual a empresas particulares también nos donaron. Y, pues, en este lado y Secretaría de Salud que igual nos apoyó mucho con los medicamentos y, pues, con médicos, más que nada. Y ahora, ¿la comida? La comida, en este momento Sedena es la que nos proporciona la comida, las primeras comidas nos está proporcionando eso. Entonces, en este momento ya la comunidad todavía no nos está trayendo porque ya contamos con eso. Sí. ¿Y cuántas personas están en el albergue? Tenemos 147 personas de todas. ¿Esta es una escuela? Sí, esta es una escuela. Es una escuela primaria. ¿Primaria? Sí. Y los medicamentos están aquí, en este albergue. ¿De dónde son? Ok, principalmente son de Arroyo del Castaño, de La Josefa y de La Colosio. De Macuspana, de la Cabecera. De Macuspana, exactamente. Bueno, pues, esto es lo que queremos mostrar. Vamos, Pablo, un rato, lo que necesitamos. Ahí en ese panteón, si no se fue al agua, están saludados mis abuelos. Mis abuelos maternos, mi abuela y mi abuelo. Esta es mi pueblo, esta es la parte de atrás. En la cabuna. Y enfrente el río. Lo de enfrente, el barranco. Resistió. Vamos a pasar por esa plaza. Es parte de un programa de mejoramiento urbano. Se tuvo que detener el trabajo por las inundaciones. Por aquí pasó, Cortés con Cuauhtémoc. Por este pueblo. Antes de que, más arriba, que te lo sigue. Cortés, cometió la infamia de asesinar a Cuauhtémoc. La parte de Gaviota Sur, que aún continúa negada, desde este jueves se encuentra operando en la zona del Abanico, una bomba de la Comisión Nacional del Agua, que trabaja día y noche en apoyo a los afectados por las inundaciones. Luego de que el gobernador Adán Augusto López Hernández anunciara en su recorrido por la colonia Gaviotas, que se instalaría una bomba más en la zona del Abanico, esta fue colocada y puesta en marcha en el transcurso de la tarde de este jueves. Y el nivel del agua ha disminuido considerablemente, señalaron los vecinos. Está apoyando al equipo de bombeo, que no se le llene de basura lo que es la succión del agua y todo, pues que tenga la facilidad de los compañeros que vienen a apoyarnos para que se realice el trabajo bien. Aquí estamos vigilando y todo lo que está en orden. Muy bien el apoyo, gracias a Dios que ya iba bajando el agua y esperemos en Dios que ya mañana estemos en seco. Claro, los vecinos aquí apoyamos en trabajo, ahora sí que si hay que poner costalera, se ponen costalera. Ahorita estamos sacando lo que es la basura para que no se tape la pechancha y pueda fluir bien el agua. Hace rato que llegué, iba un camión lleno de basura, han sacado de aquí. Pues muy bien, la verdad, pues yo vivo del otro lado, pero tengo a mis hermanos acá, que están atrapadas en el tercer nivel de sus casas, pero sí está muy bien. Ese es el gran problema, igual de que permanecen las bolsas de basura. Además, según informó el mandatario estatal, se colocará una bomba más en la zona del Triunfo La Manga, con la cual se busca terminar con las anegaciones de la zona. La Manga